La temporada de ópera infantil ya tiene varias ediciones y este año, después de toda una trayectoria con el Coro Nacional de Niños acercándonos a música más compleja, decidimos abordar precisamente una ópera de la complejidad de Pulgarcito, de Gentschep y necesitábamos tener un elenco sólido, un elenco que pudiera comprender este lenguaje para poder abordarlo, poder tomarlo como una cuestión nuestra